Este es el campo del Monte Quinto, donde yo empecé desde pequeñito, con tan solo cuatro años... ...y empecé sin estar federado ni nada. Era una escuela que la dirigía Checo, el entrenador de ahora de Liga Nacional de nuestro club... ...y eso, con tan solo cuatro años ya estaba dando patadas al balón y corriendo de un lado para otro por aquí. Aquí estuve hasta los siete años, donde me llamó el Sevilla para hacer las pruebas... ...y estuve un año haciendo las pruebas allí, porque en esa edad no había pruebas a mí, todavía. Ahora ya, gracias a Dios si lo hay, hay muchos chavales que con mi edad, ese día, pues ya podían estar en el Sevilla. Yo tuve que esperar un año y nada más, cumplí los ocho, ya me hicieron la ficha y empecé con Bavia Costa. Fuimos Nacho Morillo Calderón, Francisco C. Leal, la verdad que Cristian Tomás, que estuvo el año pasado en el División de Oro también. La verdad es que de aquí del Monte Quinto han salido bastantes futbolistas para la cantera del Sevilla. Yo llevo aquí desde los dos años que no se mudaron mis padres aquí y con tan solo dos añitos ya vivía yo aquí en Monte Quinto. Era bastante espabilado para eso, ¿no? Y yo veía que la facilidad que los demás niños tenían con los pies y para tocar la bola y regatear y demás, yo no la tenía. Y veía que a ellos les daba miedo un pelotazo o que le tiraran fuerte y a mí no. Y la verdad que fue más o menos por ahí, ¿no? Sí, desde los cuatro años. Sí, además mi hermano, que es mayor que yo, él era portero ya y a partir un poco de ahí, pues intenté seguir sus pasos, ¿no? Siempre me gustó y siempre me gustó como lo hacía él, ¿no? Intentaba fijarme en él y aprender sus cosas y él, la verdad que me ha enseñado muchísimo. Solo mi hermano, ¿no? Porque mi padre ha jugado al fútbol bastante, pero empezó de delantero y acabó de centrar, así que nada que ver con la portería. La verdad, yo pienso que no, ¿no? Que de chico tenía un tamaño normal, ¿no? Adecuado a la edad que tenía y la verdad que no sobresalía mucho con los demás niños de mi edad, ¿no? Pero desde a partir de los 13, 14, empecé a dar el estirón, como aquel que dijo y la verdad que ahora con los chavales de mi edad, pues sí se nota un poco la altura. Bueno, yo creo que aparte de la altura, ¿no? Creo que me caracterizo porque soy un portero bastante rápido, adecuado a la altura que tengo. Creo que tengo un buen manejo con los pies y técnicamente me considero bastante bueno. Empecé, como te he comentado antes, los Benjamines con Bavia Costa y así sucesivamente cada año, ¿no? Vas progresando cada año o cada año saltas un escalón hasta Caleta Andaluza, que empecé haciendo la pretemporada con el Liga Nacional. Después estuve durante la temporada con el preferente juvenil y justo antes de acabar la liga, unos tres o cuatro meses antes, tuve que ir por temas de lesiones y demás, un partido con el CET convocado cuando estaba Ramón Tejada y en esa semana que estuve entrenando con ellos, Ramón me comentó que si podía ir lunes y viernes a entrenar con él por la mañana, aunque yo tenía el instituto y le dije que sí, ¿no? Que sin problema, que podía contar conmigo y a partir de ahí, ¿no? Esa fue la sucesión y cuando Ramón lo subieron al Cielo Atlético me comentó que quería que estuviera todos los días entrando con él por la mañana y demás. Y a partir de ahí se acabó esa temporada y estuve con el División de Honor, ¿no? He estado dos años con el División de Honor y ahora que tengo ficha con el Cielo Atlético. Se sabe que en este club, que es un club grande, hay muchos movimientos de jugadores y de porteros y demás y se sabe que siempre tienes que estar dispuesto a que te puedan llamarte a entrenar con el primer equipo, ¿no? Yo la verdad que he tenido la fortuna de ir a partidos amistosos, incluso partidos de liga convocados con ellos y la verdad que es orgullosísimo, ¿no? De poder defender la camiseta de tu equipo de siempre, de toda la vida. Es complicado, ¿no? Pero sabemos desde siempre que hay un solo puesto para dos o más compañeros y hay que ser consciente de eso, ¿no? Hay que jugar con eso y la verdad que hay que trabajar día a día y estar siempre al máximo para que cuando tengas tu oportunidad puedas aprovecharla y que siempre tenga buenas palabras sobre ti el míster. Es complicado, ¿no? Porque si te toca a ti jugar, pues qué vas a querer tú, ¿no? Jugar siempre, ¿no? Pero cuando lo ves desde afuera es muy complicado, ¿no? Entonces siempre yo apostaría por ir rotando, lo que pasa que en esta alta competición ya donde estamos es complicado, ¿no? Y estamos a expensa de la decisión del míster y ahí lo que tenemos que respetar. El año pasado fue increíble, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los años más bonitos que llevo en mi carrera en el Sevilla y la verdad que fue increíble, ¿no? Nosotros quedamos campeones de liga, la verdad que había un grupo magnífico y eso se vio en el campo, ¿no? Éramos una piña y conseguimos muy buenos resultados, ¿no? Nos clasificamos para la Copa de Campeones, donde se jugó en Lepes, en San Roque de Lepes y en el campo de San Roque. Y la verdad que hicimos un grandísimo torneo, ¿no? Todo el equipo se implicó, hasta los jugadores que se quedaron afuera, por desgracia, ¿no? Porque en un equipo es así y incluso ellos fueron a vernos, a estar con nosotros cada partido y la verdad que nos salió un grandísimo torneo y conseguimos llevarnos, ¿no? Ahí la mala suerte de la primera ronda de la Copa del Rey tuvimos la desgracia de caer contra el Valencia pero bueno, yo creo que el año hay que resumirlo en todo cosas positivas y dejar las cosas malas aparte. Bueno, la tanda de penaltis, como tú bien has dicho, interminable, ¿no? Ahí en ese estado de nervios, ¿no? Estás cansado ya de todo el partido y ves que todo el peso recae sobre tu espalda, ¿no? Pero bueno, los porteros yo pienso que tenemos que estar acostumbrados a eso, ¿no? Y es nuestra misión, ¿no? Intentar parar lo más posible. Yo tuve la suerte de conseguir parar más que el contrario y conseguir pasar a la final, ¿no? Bueno, yo creo que Javi García es un grandísimo profesional que la verdad que ha dado un vuelco a todo el trabajo específico de los porteros, ¿no? De Sevilla, ¿no? La verdad que se ve todos los días por allí trabajando, no para, son 24 horas dedicadas al club y se agradece a la preparación que estamos teniendo, ¿no? Yo creo que está haciendo un trabajo específico increíble. La verdad que me están ayudando muchísimo a mejorar y el método de trabajo, la metodología que tiene, es para mí buenísima, ¿no? Hace trabajo especializado para cada portero y la verdad que le doy las gracias por enseñarme tanto como me está enseñando en este año. El Sevilla tiene un grandísimo, una grandísima metodología en general, ¿no? Pero yo creo que él ha aumentado esa metodología en los porteros metiéndonos trabajos de prevención, de lesiones, cosa que años anteriores no trabajaba, yo al menos. Y la verdad que ahí hemos mejorado muchísimo, ¿no? Trabajos individualizados, ¿no? Que eso antes íbamos a entrenar con Pepe Ortega, que le mando un abrazo desde aquí, que íbamos y tenía 10 porteros más como tú, ¿no? Y la verdad que ese paso que ha dado el club, la verdad que es de agradecer tanto por mí como por todos los porteros de la cantera. Yo creo que he mejorado bastante tomar las decisiones, ¿no? De salir, no salir, ese juego aéreo. La verdad que ahí lo hemos trabajado muchísimo y he mejorado bastante. Bueno, con Andrés, la verdad que mi relación con él es muy buena, ¿no? La verdad que le de un montón, ¿no? Me ha dado muchísimos consejos, me ha tratado súper bien. Cada vez que he ido con ellos siempre he estado ahí preguntándome qué tal está. Y la verdad que me ha apoyado muchísimo, ¿no? He tenido ahí su apoyo dentro del vestuario y la verdad que eso te ayuda, ¿no? Te arropas un montón y te hace estar más tranquilo. ¿Qué puedo decir de él? Lo refleja cada partido, ¿no? Para mí es un grande y la verdad que intento fijarme en todo en él, ¿no? Con Diego López, la verdad que he tenido pocos entrenamientos este año con él, pero ya se veía en el Villarreal que es un grandísimo portero, que es un gran profesional y lo demuestra aquí entrenando todos los días, ¿no? Va siempre al cien por cien y técnicamente es espectacular, ¿no? Julián, qué decir de él, ¿no? Una maravilla de persona y un trabajador nato, ¿no? Todos los días va al cien por cien y un grandísimo portero. De Andrés para los yo me quedaría con la rapidez, la garra que tiene, la capacidad de mando que tiene y la experiencia, ¿no? Con Diego me quedaría con su juego aéreo. Creo que tiene un juego aéreo magnífico, mide muy bien la salida y maneja muy, muy, muy bien los pies. Creo que su saque de volea es casi perfecto. Y de Julián me quedaría con su actitud, el trabajo, el empeño que le pone día a día. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es un hobby que tiene que ser para vacaciones de verano y demás y que no puedes jugar todos los días. Cuando tú estás en un equipo profesional como el Sevilla Atlético ya no puedes mantener entrenamiento diario de por la mañana y por la tarde venirte aquí a estar el rato con los amigos. Yo creo que eso tienes que tenerlo muy claro y tienes que saber lo que es tu futuro, qué es lo que quieres y ir adelante con ello. Pues me gusta, como a todos los chavales de mi edad, escuchar música, salir a comer con los amigos, con las novias y demás. Y la verdad es que no soy muy de fiesta, de discoteca y demás. Me gusta, prefiero estar en casa con la familia, con la novia y demás, viendo una peliculita buena, el sofá y demás. Y la verdad es que soy casero. Pues va a parecer raro porque la comemos diariamente, pero me gustan mucho los macarrones. La verdad es que mi madre no me deja porque soy un desastre en la cocina y dice que se lo pongo todo ensuciado y todo y que prefiero hacerlo ella, pero yo creo que los huevos fritos, lo básico, unas tortillas, pastillas, un poco para defenderte. Me veo bastante bien, creo que he hecho bastantes méritos para estar donde estoy y como bien has dicho, hay muchos competidores por delante, pero creo que soy joven aún y tengo mucho camino por delante todavía. Y la verdad es que dentro del club me veo muy bien. Yo soy de Sevilla, siempre me ha gustado el Sevilla, desde chico siempre he sido del Sevilla. Y me gustaría poder debutar en mi equipo, en el equipo de la sangre, pero yo creo que el futbolista nunca tiene que estar cerrado a una opción fuera de tu equipo porque la verdad es que si quieres crecer y demás día a día, si tienes que salir, yo creo que sería un buen paso también. Buen partido.